El almirante Padilla El almirante Padilla El almirante Padilla Se puso a contrabandear El almirante Padilla Barrio a Puerto Lope Y pobre Socarra El almirante Padilla Barrio a Puerto Lope Y pobre Socarra Barco pirata bandido Que Santo Tomás lo vea Prometió hacerle una fiesta Cuando un submarino lo voltea en Corea Prometió hacerle una fiesta Cuando un submarino lo voltea en Corea Ahora pa' donde irá Ahora pa' donde irá A ganarse la vida Chique Socarra Ahora pa' donde irá Ahora pa' donde irá A ganarse la vida Sin contrabandear Luis Quintana Es el requinto Toda la guajira arriba Donde nace el contrabando El almirante Padilla Llegó a Puerto Lope Y lo dejó arruinado El almirante Padilla Llegó a Puerto Lope Y lo dejó arruinado Pobretite 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 Socarra Hombre que ahora está muy triste Lo ha perdido todo Por contrabandear Hombre que ahora está muy triste Lo ha perdido todo Por contrabandear Ahora pa' donde irá Ahora pa' donde irá A ganarse la vida Sin contrabandear Ahora pa' donde irá Ahora pa' donde irá A ganarse la vida El Tite Socarra Gracias por ver el video.